Amigos, esta es una emisión más de su programa Escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras La Iglesia Sacerdotal de Jesucristo Y ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa como siempre El Ministro Juan Israel Morales Arias Buenas tardes Buenas tardes, Dios me los bendiga a todos los que nos sintonizan, los que se conectan Y los que no también porque después de los videos los revisan Así que Dios los bendiga a todos ustedes Y pues en estos tiempos como siempre nuestro mensaje es espiritual en las cuestiones de Dios Conociendo el proceder de Dios y lo que nos dejó en sus escrituras Así que pues les llevan un saludo afectuoso a todos ustedes Que Dios me los bendiga, les abra las mentes a ustedes y a mí también Para que el propósito se desarrolle Y pues tocando el tema que está hablando ahorita de... Nos acompañan también... Perdón, la señora María Elena, la señora Socorrito Pues como siempre por aquí, puestas, puestas, puestas Sí, puestas, nunca falta el señor Francisco Aquí estamos todos Adelante ministro, adelante Pues yo quisiera tocar el tema hoy del amor Tocando pues a lo que estamos hablando hace unos momentos La necesidad que hay en Abasol Las cuestiones que hay de inundaciones Familias afectadas Y pues la preocupación pues de ahora de dónde acomodar tanta familia Tantas personas Y pues bueno, yo creo que son los momentos en los cuales Dentro de la desgracia Pasa a ser una bendición Porque lo que estaba platicando ahorita el licenciado Es que se logra ver la solidaridad entre las personas El apoyo, el empujarse, el darse El unirse de las instituciones de auxilio Y todo, platicando de la Cruz Roja Pues de un lugar y de otro que se juntan Y todos participan en esa tarea pues titánica Porque son cuestiones de vidas O sea, no es una situación de como cualquier otra Sino que pues van vidas de por medio Se arriesga la vida al estar ayudando a otras personas Entonces pues se logra ver Pues lo que el Señor nos ha enfatizado en su mensaje Que nos da de amarnos unos a otros Entonces pues yo logro ver ahí El propósito de Dios Dentro de la calamidad Dentro del problema pues Las personas que posiblemente están en esa situación Yo me voy a decir, no, pues yo estaría hasta ahí para que dijera lo mismo ¿Verdad? Pero lo bonito de eso Yo lo veo en la proyección pues de la ayuda De la fraternidad, del amor Del darse para con los demás Porque ese es el punto donde emerge La esencia de Dios que hay dentro de nosotros Que nos descuidamos por las cuestiones Ya sea de trabajo, de sociedad, de estrés, de ocupaciones Y no cuidamos esa parte Pues que nos proyecta al amor Y a la ayuda fraternal Entre comunidades Entonces pues Yo en esa parte pues primero que Dios los bendiga Les abra puertas Que el gobierno también se solidarice Y extienda ahora La ayuda que el pueblo necesita Ahí es donde entonces Los votos y la conciencia De aquellos gobernantes Que prometieron ayudar Y ser solidarios con el pueblo Se manifieste Entonces pues que Dios los dé sabiduría Para que ahora puedan recibir Esa ayuda que ellos necesitan Y la iglesia cerotada de Jesucristo También está abierta Cualquier cosa que se ocupe Y nos vamos a aportar Con todo corazón ahí estamos también Entonces pues El mensaje es Que Dios es amor Y nos dio ese mandamiento Son dos que dicen que El primero amarás al Señor Tu Dios con toda tu mente Con todo tu corazón Con todo tu alma Y el segundo es igual al otro Dice Y a tu prójimo como a ti mismo Y dice la palabra Que el que ama Ha cumplido con la ley Entonces nos quitamos De tanto protocolo De tantas reglas De tantas cosas Que nos ponemos a veces Nosotros como ministros Para podernos acercar a Dios Tan sencillo como eso Amar Amarse unos a otros Entonces en esa ayuda Que ahora necesita esa gente Y que se está proyectando Pues estamos abiertos también A apoyar Y en lo que se pueda Ya sea en consejería O alojamiento O lo que sea La iglesia está abierta Para esa gente también No sé No sé Si usted quiere agregar algo Le desea una cuestión De la comunidad Pues reiterar Reiterar Amigas Amigos Pues el ofrecimiento Que está haciendo El ministro Juan Israel Morales Arias Y agradecerle Que Pues el ministro De la ciudad De Guadalajara Y ustedes Está poniendo A disposición De nuestras hermanas Y hermanos Abasolenses Las instalaciones De la iglesia Sacerdotal de Jesucristo En caso de que se requiera De espacios De más espacios Para albergues Al día de hoy Las autoridades municipales De Abasolo Pues han informado Que se cuenta Con cuatro espacios Allá en aquella ciudad Que bendito sea Dios No han sido Del todo ocupados ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que decía El ministro Que aún en las calamidades El supremo creador Está presente Aún en las calamidades El amor de Jesucristo Hacia sus hijos Se patentiza Y hemos podido apreciar Allá en mi querido Abasolo Mucha fraternidad Mucha solidaridad Y muchas de las personas Que de momento Están sin hogar Pues se han refugiado Con amigos Con familiares Que les han tendido Los brazos Les han tendido Las manos Y los están apoyando Si ustedes Ayer noche Mucha gente De mi querido Abasolo Una gente bien bonita Que le mando Un abrazote Y caray De mi corazón Lo mejor para ellos En vehículos particulares Se estaban desplazando A las zonas Donde están estos siniestros Y les llevaban de cenar A las personas Les llevaban mucha cena Y que creen Ya las gentes Habían cenado Porque Sus amigos Sus familiares Sus vecinos Que no están afectados Ya les habían dado Gloria a Dios Así es Y de todos modos La cenita Que llevaban Estimados amigos De Abasolo Ahí se quedó Se las dejaron Para que pues Hoy, hoy temprano Pudieran desayunar Y caray De veras De veras Ahí se siente Esa fraternidad Que solamente El Todopoderoso Que solamente Jesucristo Es susceptible De generar Y remitir Hacia nosotros Sus hijos Muchas gracias Muchas gracias A toda esa gente Que está demostrando Que dentro de ellos Está La voluntad de Dios En ser fraternales Con sus hermanos En desgracia Adelante Pues esas son las cosas Que proyectamos Y yo logro ver En las calamidades ¿Verdad? Pues de repente No es muy grato Digamos pasar Un momento de esos Sobre todo Las familias Que tienen que dejar Sus hogares No pueden sacar Todos sus documentos Todas sus pertenencias O sea Tienen que salir De improviso Y pues Estar en ese Aprieto De dormir En un lugar extraño Y aunque Pues se ve Ese sentido espiritual De acogedor Y de ayuda Pues no es lo mismo ¿Verdad? De estar en su casa Y estar pasando Estos problemas Pero Viendo El punto positivo De lo que es De parte de Dios Entonces vemos Entonces vemos Lo que realmente La esencia Que tenemos Nosotros Nos podemos dar cuenta De que no somos Malas personas De que dentro De nosotros Hay una esencia De parte de Dios Que en esas Estas cuestiones O nuestros problemas Logramos ver Que ahí está Entonces Pues que si nos Preocupamos Porque eso No No se apague Sino que siga Adelante Que se solucione El problema Y esa fraternidad Esa ayuda Continúe ¿Para qué? Para que Entonces la comunidad Viva en armonía En paz Y se proyecte La prosperidad Que Dios da Porque Cuando hay esa unidad Ese conjunto Ese pensar En la misma Unión y progreso De los demás Es una gran bendición Porque Proyecta Dios la bendición A todos los hijos Que eso es lo que Él pide Él nos dice Que nos acordemos Del pobre Del necesitado Del menos favorecido De aquel Que requiere Y necesita Del amor Ahí es donde Vemos entonces La esencia Que hay dentro De nosotros Que la opacamos A veces Por el estrés Por el enojo Por la situación Económica Por problemas Entre comunidades Vecinos Que hay a veces Y No logramos ver Ese espíritu De paz Que se está proyectando Hoy Entonces pues Yo creo que Dios de alguna manera Nos está Abriendo los ojos Y haciendo ver De que no somos malos De que más bien Nos enfoquemos En buscarlo En buscarlo Ahí en los momentos Que necesitamos Para que esto No quede ahí Nada más Sino que esto Sea el inicio De una paz De una unión En ese pueblo Daba solo Y los que estamos Alrededor Cuentan con nosotros Por ejemplo En la iglesia Yo lo repito Estamos Venidos Se puede ayudar Estamos abiertos En consejería En asistencia A las situaciones De quien quiera O necesite Estar ahí Alojado En lo que sea O sea Ese problema Ahí está abierto Entonces Que ese espíritu Continúe Que no No se quede ahí Porque yo Alcanzo a ver La manifestación De Dios En estos problemas En estas cosas Que emerge Y sale a la luz La unidad Y el deseo De ayudarse Unos a otros Quitando a un lado Las cuestiones religiosas Quitando a un lado Las situaciones De ministerios Y de creencias Sino que sabemos Que hay un Dios supremo Que es el que Algo de todo Que es el que Causa esta unidad En estos asuntos Porque en definitivo Satanás no es Satanás jamás Va a decir Que se ayuden Unos a otros Eso va Al contrario A causar enojo Violencia Y discrepancias Y pues De esas cosas Que no son propias De nosotros Yo veo La manifestación De Dios ahí Y entonces Yo le reitero Que pues Siga adelante Que no quede La proyección Nada más Ahí Sino que Que se continúe Esto me hace Recordar El terremoto Último que hubo En México Ya la violencia Estaba al grado De que la gente Se bajaba Y peleaba Algunos Balaceaban A los agentes De tránsito A las policías Ya no podía Estupitarle A alguien Porque se bajaba Y eran golpes Y eran Cosas Que estaba pasando En México Era una violencia Era una violencia Extrema Se vino El terremoto Y fue Maravilloso Ver como Ese espíritu De violencia De enojo De agresión Desapareció Porque se unieron Iglesias Católicos Cristianos De todas las denominaciones Dependencias Del gobierno De ayuda social De todos lados O sea Una unión A buscar Personas Enterradas A buscar Personas Que estuvieran Con necesidad De ayuda ¿Qué fue lo que pasó? Fue una desgracia Fue algo muy fuerte Familias Que se perdieron Seres queridos Que ya no volvieron A ver Pero Se ve Que se quitó Ese espíritu De violencia De agresión Y hubo Una unidad De fraternidad De compasión De misericordia De dolor Por aquellos Que ya no se lograron Rescatar Entonces Vemos que Esas Cosas Que de repente Emergen Y son dolorosas Para uno Logramos ver Que en realidad Somos de Dios Y que dentro De nosotros Hay una naturaleza Buena Porque les repito Eso no lo hace Satanás Satanás Al contrario Va a agreder Va a ahondar El problema Pero aquí no Aquí se ve Que de estarse agrediendo Golpeando Se volteó La tortilla Y ahora es Ayudar A darse A desvelarse A meter El hombro Por aquellas Personas Que necesitaban Ayud Entonces Agarremos las Cosas positivas Y que esto No sea solamente Un siniestro Yo creo que de repente Dios permite Estas cosas Para hacernos ver Que no somos Humanos Que somos Personas de Dios Y que ocupamos Enfocarnos A él Entonces Para que la Prosperidad Aonde Y se desarrolle En todos Nosotros Que somos Sus hijos Pero pues Siempre hay un arroz En Como dicen Un frietito En el arroz Pero Hagamos un lado Ese frietito Y veamos Lo positivo ¿Verdad? Que Dios Dentro de todo esto Yo veo la mano De Dios ahí Porque Cuando el licenciado Me estaba hablando De esas cosas Como se proyecta La fraternidad Y todo Yo logro ver La mano de Dios ahí Que Dios está Y que Dios Los va a sacar adelante Y algo bueno Va a salir De todo esto Porque Dios es Real Él es Verdadero Y él se manifiesta Cuando de corazón Le pedimos a él Entonces él Abre las puertas Para que nosotros Lo podamos encontrar Son de las cosas Que yo logro ver En esta proyección Hacer un lado Las experiencias sociales Religiosas Barriables Lo que usted Le quiera llamar Y ver esa parte De ayuda Y de amor Que nos va a hacer crecer Y florezca Lo que hagamos En el Señor Todo lo que hagamos Con amor Dice que El que ama Ha cumplido Con la ley Entonces Entonces Yo creo que ahí Ya no hay más Que ahondar Y escargarle Simplemente Es darse con amor Lo que se pueda dar Y se pueda Aferrar Dios me lo siga Bendiciendo Y que Ahora Esa Parte espiritual Que hay en cada Ser humano Ahí en Abasolo Especialmente En este tiempo Que está Con esa ayuda Florezca Y haya esa unidad Porque yo estoy seguro Que si esto continúa Esta fraternidad Continúa Y esa ayuda Continúa No solamente Va a haber Armonía Y paz Sino que va a haber Prosperidad Porque Son leyes Que el Señor Deja En su palabra Dice que Así como Prospera tu alma Seas Prosperado Entonces Nuestra alma Empieza a prosperar A estar bien A tener esa Influencia De parte De Dios Por ende Lo demás Empieza a fluir Solo Porque son cosas Como vemos La naturaleza De repente Una florecita Que va creciendo Se ve algo Tan hermoso Y de la nada Salió Así son las Cuestiones del amor Esa ayuda Esa solidaridad Esa fraternidad Va floreciendo Y se va proyectando En nuestra vida Social Y económica Y espiritual Entonces Pues Empuérmonos En las cosas Que Dios Está haciendo Y dentro De esa desgracia Yo sé que Cosas buenas Van a quedar Porque Esas personas Que están siendo Ayudadas Que están En el problema La ayuda Que les dan Yo creo Que en su corazón Hay agradecimiento De que hay personas Que se preocupan Por ellos Y que no están Solos Que no están Solos En su desgracia Que de alguna manera Como dice Aquí el licenciado Hasta les llevaron Les llevaron comida Les llevaron Asistencia Pensando La necesidad Que había Entonces Son cosas Que Realmente A mi me conmueve Me conmueve Y me ha salido Mi corazón Pues también Para aportar Lo que Es lo que Se necesite Ahí estamos También Lo damos También a la capacidad Pues de la iglesia Porque no somos Una institución Que digamos Que le dé mucho dinero Pero La bendición De Dios Está Y yo creo Que con eso Nos sobra Para todo Esa famosa Muchos dirían Frase Que no es Frase Es un mandamiento Un mandamiento Que El supremo Creador Nos envió Ese mandamiento Que dice Amados Los unos A los otros Tiene su razón De ser Tiene Su significado Y Muchas veces La utilizamos Utilizamos Ese mandamiento Simple y sencillamente Para referirnos De una manera Muy superficial A Ese mandamiento De Amados Los unos A los otros Y muchos Condenados Hasta De broma Lo toman Cuando Cuando la enorme Filosofía Que encierra Ese mandamiento De Amados Los unos A los otros Es la esencia Amigas Amigos Es la esencia De una vida En armonía De una vida Pletórica De fraternidad Entre Las Y los Hijos De Dios Todos Somos Hijos De Dios Y si Y si Dios Emitió Ese mandamiento De Amados Los unos A los otros Necesitamos Ponerlo En práctica Pero Primeramente Desglosarlo Desglosarlo A través De la lectura De las Sagradas Escrituras Para que Para saber Para encontrar La esencia Mística La esencia Verdadera La esencia De El significado De ese Amados Los unos A los otros Muchos Dicen Bueno Pues es que eso Es que el hombre Y la mujer Se amen No No Esto va Mucho más allá Amar al prójimo Y el prójimo Es toda persona Hombre Mujer Niño Adulto Padre Madre Hermano Tío Tía Padrino Vecinos Todo Implica Todo E implica También Que ese Amados Los unos A los otros Despleguemos Una conducta De ese Hermosísimo Sentimiento Llamado Amor Amor Espiritual No Un amor Que se Refiera A un Sentimiento Vuelvo a reiterarlo De un Hombre Hacia una Mujer O como Anda ahora En boga De una Persona Del mismo Sexo Hacia otra No 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 Eso No El amor Que debe Desplegarse En relación Al mandamiento De amados Los unos A los Otros Es un Amor Espiritual Es un Amor Que debe De reflejarse En nuestra Conducta Hacia los Demás Especialmente En ser Fraternos Fraternos Con nuestros Semejantes En ser Solidarios Cuando se Requiera En estar Siempre Al pendiente De que A mi vecino No le pase Nada malo Estar al pendiente De que A mi vecino Le vaya bien Y si bien es cierto En muchas ocasiones No voy a poder Meterme Directamente En su Estatus De vida Por lo menos Agradecerle a Dios Que le está yendo Bien a mi vecino En eso Consiste El amar Los unos A los otros En la medida Que yo pida Por mis Semejantes En esa medida El supremo Creador Me estará Devolviendo Bendiciones Y dejémonos Dejémonos De estar Peleando Los unos Con los otros Hay que aplicar Bien Y hay que entender Bien Ese amar Los unos A los otros ¿Cómo? Vuelvo a repetirlo A través De la lectura Analítica De las sagradas Escrituras ¿Qué es lectura Analítica? Analizar bien Lo que nos dicen Las sagradas Escrituras No agarrarnos Como el periquito Bla, bla, bla Como periódico Como las noticias Del día Hay que analizarlo Ministro Pues Lo que Está Lo que está Diciendo Quiero aportar También Este A la idea Y al concepto De buscar de él Porque realmente En las escrituras Está viendo Que tiene un código De De aquí Que dice Que código civil De procedimientos Y de procedimientos Civiles Para el estado De Guanajuato Haga de cuenta Que agarra usted Una biblia Y agarra un código Así parecido Aquí empieza A ver los códigos Cómo se procede Qué es lo que hay que hacer Qué documentos Hay que dar primero Qué paso hay que dar primero Así es la biblia La biblia la agarra Y usted Empieza A estudiarla Empieza A conocerla Si no sabe Por eso Es que estamos Nosotros Para poderles guiar Y enseñar Para que lo puedan Entonces desarrollar Y esos códigos Que hay ahí Ya no son civiles Sino que son Del reino Son espirituales Al ponerlos En práctica Al vivirlos Va a poder emerger En un mundo espiritual En el cual Hay un derecho También Hay un derecho Para poder entrar Ahí también hay leyes Ahí también hay gobierno Ahí también hay lugares Donde ir Para entonces Poder penetrar En el mundo espiritual Y tomar esa bendición Por eso esto que está pasando Ahorita no va solo Como tomamos el tema Porque pues está calientito Esto Eso que está pasando Parece una desgracia Pero Viéndolo en el punto De códigos civiles En el reino Lo que está haciendo Es obligar a las personas A manifestar Ese código De amor De fraternidad Para recibir El bienestar Que Dios tiene Para ellos ¿Por qué? Porque Se hizo un lado Toda creencia Todo credo Toda religión Y va La ayuda espiritual Material Física Psicóloga Como usted le quiera llamar Para poder dar Ese amor Y Recibir Como estaba diciendo El anciano Hace un momento Cuando usted da Así también Recibe Y son Códigos Celestiales Que al hacerlos Se manifiestan Usted da Y recibe Dios no se queda Con nada Por eso la importancia De dar Con amor Porque entonces Viene En medida Apretada La bendición Fuerte ¿Por qué? Porque son Los códigos Que en el reino De los cielos Podemos nosotros Recibir Las cosas Que son de Dios Nos obliga En una desgracia A abrir nuestro corazón A ponernos sensibles A tener misericordia Y ayudar A ser fraternales A mostrar el amor Y por ende Viene esa bendición Entonces Lo que era Catástrofe Llegó a ser Una bendición Pero si no se queda Algo bueno Va a salir Todo esto Entonces Hay que leer Las escrituras Hay que aprender A buscar Esos códigos Para ponernos En práctica Y entonces Recibir La bendición De Dios Porque eso Como digo Hace un momento Son mandamientos No está diciendo El señor Les pido Que se amen Unos a otros Es un mandato O sea Este mandamiento Y un mandamiento Es una orden Es Un decreto De que se tiene Que hacer No es de que Si yo quiero No es de que A mi me parece No dice Si te parece Ama a tu prójimo Esfuércate por amarte No, no dice Por esfuerces Por amarte Dice este mandamiento Un mandamiento Es Am Y como es Un decreto Es un mandamiento Es un código Que al hacerlo Te va a bendecir Por eso Dios pone Esos códigos Y pone Esos procedimientos En el reino Para que se reciba La bendición Y la ayuda Gubernamental Espiritual Que hay Para que tus bendiciones Las recibas Así proceden Así proceden Son cosas Que se manifiestan En el reino De los cielos Por eso dice La escritura Que lo que es abajo Es arriba Abajo hay familias Arriba hay familias Abajo hay gobierno Arriba hay gobiernos Hay tronos Gobiernos Potestades O sea Hay un ordenamiento También En el mundo Espiritual Por eso es Aprender Esos procedimientos En el reino Para recibir La bendición De Dios Y aunque parezca Irónico Todo lo que está pasando La nueva Solo va a resultar En bendición Ustedes lo van a ver Porque es un procedimiento En el reino Para recibir Bendición Y lo va a recibir Tanto el que lo da Como el que lo recibe Entonces Si el gobierno Está metiendo De su mano El gobierno Va a recibir Bendición también Porque dentro De todo Las cosas Anormales Que hay Esa parte Se pone en práctica Y hay bendición Para el gobierno Para las instituciones Para todo aquel Que ayuda Como para el que La recibe Entonces Esos códigos Al estudiar La escritura Al ahondar Al preguntar Al buscar De Dios Se va a manifestar Esa esencia De Dios En nosotros Lo que no es Es una cuestión religiosa Es una cuestión espiritual Es una cuestión De analizar Lo que ahí está diciendo Entonces Ponemos Eso en práctica Y dice El que ama Ha cumplido La ley Entonces Si nos ponemos En las cuestiones De ley Entonces nos ponemos Unas leyes De las cuales Dice Que lo que se siembra Se recibe El que toca Se le abre Al que pide Se le da Son leyes Son leyes Por eso Jesús dice Que el que pide Se le da Entonces Hay que pedir Hay que saber pedir En las cosas espirituales Tenemos problemas económicos Hay que pedirle al Señor Pero hay que saber pedir Tenemos problemas En la familia Dificultades Hay que saber pedir Es un punto muy doloroso Pero se necesita tocar Tantas personas desaparecidas Y tantas familias angustiadas Hay que saber pedir Por eso Me llama la atención Porque Vemos Los códigos civiles Y de procedimientos civiles Para el estado de Guanajuato Entonces Así hay unos códigos Celestiales Para el estado de Guanajuato Cada ciudad Tiene Su gobierno Cada ciudad Tiene sus códigos Cada ciudad Tiene sus gobernantes Y Las cosas Espirituales Y Físicas Tanto terrenales Como espirituales Entonces Si aprendemos La Biblia A humillarnos Con Dios A buscarle Dios Esos procedimientos Espirituales Van a recibir Ayuda Tal vez Tanto desaparecido Algunos ya Se sepa Que Los desaparecieron Les quitaron La vida Los quebraron De su vida Entonces Es algo muy doloroso Pero Hay ayuda espiritual Dios no se queda Con Ese dolor Esa angustia De alguna manera Nos hace cercanos A Dios Y a pedirle A suplicarle Por aquella persona Que desapareció Que aparezca Que se sepa De ella Tanta familia Tanta familia Que hay En esta región De Guanajuato Con esa situación De recibir respuesta De parte de Dios No nomás aquí En Guadalajara También en Jalisco En todos los lugares Del mundo Hay esa parte En la cual En la cual En la cual Las familias No saben A donde llegan Entonces Si intentamos A aprender Las escrituras Y a buscar Las cosas De parte De Dios Lo que Les comentamos En programas pasados Que aquel Que abriga Al altísimo A la sombra De lo impotente Va a recibir ayuda Pero ese abrigo Y esa sombra Requiere de un pacto Requiere de pactar Con Dios Si con el supremo Con el creador Con el autor Y consumador De la fe Que es Jesucristo Eso Pacta con el Y al pactar Con el Esa protección Viene Y se manifiesta Tal vez No lo vamos a recibir Como uno quisiera Así que Ya pactamos con el Y ya Aparece la persona Y ya Se sabe de ella Pero se empieza A mover En el mundo espiritual Las leyes Que hay en el mundo espiritual Para que se manifiesten Abajo Si ya desapareció Le quitaron su vida Y todo Por lo menos El consuelo Y la bendición De Dios Va a estar ahí Y la protección De Dios Porque con el Dice Que el que cree En mi Jesús dijo De su propio lado El que cree en mi Dice Aunque muera Vivirá Entonces Tenemos la desgracia De que se llevaron A nuestro ser querido Pero Si estoy pactado Con Jesucristo Tengo la seguridad De que pues Físicamente Le quitaron su vida Pero espiritualmente Está vivo Con Dios En una condición Mucho mejor Que aquí en la tierra Muchísimo mejor Por eso Dice Que mientras Tengamos oportunidad Y pueda ser Hallado Lo busquemos ahí Que lo busquemos Mientras puede ser allá Porque mientras Tenemos vida Hay esperanza Y se cumplen Y se cumplen Las leyes espirituales Que todo lo que se siembra Se reciba Y una siembra Usted sabe Que requiere Un procedimiento No llega Y siembra hoy Y ya mañana Tiene los elotes No lleva un tiempo Hay que trabajar La tierra Hay que estarla cuidando Hay que estarla Asistiendo Para que Aquella cosecha Se dé bien Fuerte Nutrida Y abundante Y así es En el mundo espiritual Empezamos con nuestra vida A ponernos a cuenta Del arte de Dios A quitar Los pensamientos Los razonamientos humanos Y a buscar De verdad La presencia de Dios Y Al tiempo Vamos a cosechar Por eso dice la palabra No os canséis De hacer el bien Porque a su tiempo Dice Cosecharéis Entonces es una cuestión Por lo menos De empezar Y tener la certeza Que lo que esté haciendo Y esforzándose Para Dios Va a tener Recompensa Va a llegar A la bendición Tal de que Tenga Entonces pues Los invito A buscar A Dios A no solamente Leer la escritura Sino Preguntarle a Dios Que te abra El entendimiento Y si no sabes Cómo estudiarla Pues acérquese Con tu pastor O la iglesia Que tengáis cerca Y si están Aquí cerca De la iglesia Pues vengan Los podemos ayudar A asistir Para que aprendan A leer la escritura Y a comunicarse Con ese ser supremo Que él Está dispuesto Todavía Hasta el día de hoy Abierto A que nosotros Nos acerquemos a él Dicen que El que se acerca A él Y lo busca De corazón De ninguna manera Lo rechaza De ninguna manera Sea blanco Negro Culto Inculto Como usted lo quiera De llamar Nunca lo va a desechar Mientras uno Él está viendo Los problemas Allá Y está viendo Lo que estamos Haciendo Nada pasa Desapercibido A sus ojos Entonces Yo les invito A buscar Esa presencia De ese Dios vivo Y hablar con él Y a preguntar Por él Que él es real Y contesta Las oraciones Y hoy más Con tanto Familiar desaparecido Con tantos Que ya no se sabe De ellos Y siguen Desapareciendo Día a día Que Dios ponga Su mano Y los proteja Porque ese pacto Es verdadero Es verdadero Solo que tiene Sus procedimientos Sus códigos Para poder recibir Esa ayuda espiritual Y esa parte Es donde la iglesia Sacerdotal de Jesucristo Trabaja especialmente Con las personas Las cuestiones del alma Las leyes espirituales Y lo que Dios ha dejado Para que nosotros No vivamos una religiosidad Sino una comunión Con él Para que al estudiar La Biblia Y al andar con él Esa atmósfera Que te protege De él Donde quiera Que pongas tu pie Se va a manifestar En el terreno Donde tú te pongas No hay lugar Donde tú te pares Que esa esencia De Dios No vaya contigo Si ya lograste Comunicarte con él Porque él Contesta Y nos habla Todos los días Job capítulo 33 Creo Verso 9 12 Por ahí Nos habla Que Dios En un sueño profundo Hable El corazón Del hombre Y sella Su instrucción Dice Para apartarlo Del orgullo Que tan importante Es Mirarnos A nosotros mismos Y ver Que no haya Orgullo En nosotros Sino que haya Amor Porque el orgullo La soberbia Nos aleja De Dios Entonces Dios Nos habla Todos los días Todos los días Dice que en un sueño Profundo En una visión En un sueño profundo Abre el oído Del hombre Y sella Su instrucción Para apartarlo Del orgullo Entonces Pero como es espíritu Nosotros tenemos Que ponernos a orar A preguntar A decirle Que fue lo que me dijo Que fue lo que debo de hacer Y al hacerlo En tu vida cotidiana Se va a manifestar Por eso lo importante De no solamente Cuando vas Al punto de reunión Donde se llama iglesia Y tienes una media hora O una hora 15 minutos Y ya sales Y sigues tu vida personal No Sino que salgas Y sigas Esa esencia Esa búsqueda Esa oración Esa comunión con Dios Continuamente Mientras trabajas Mientras caminas En la calle Mientras Haces de comer Mientras haces cualquier cosa Inclusive manejar Vas Pensando Y meditando Su palabra Y es tanto La comunión Y la comunión con Él Que de repente Te acostumbras A hablar Dice la gente Como con uno solo Pero no hablas contigo solo Dios te habla Y te contesta De repente Parece que tú mismo Te contestas Pero es Dios Que te está contestando Pero se requiere Y hablamos con Él Y le pedimos dirección Él nos va a guiar A toda Verdad Entonces No le decido Hay que leer la Biblia Hay que buscar Pero con esa mente abierta De saber que Dios Al hablarle Te va a contestar Él va a saber De qué manera Te lo va a hacer entender Para que tú veas Que Él te está contestando Porque si contesta Solo que hay que pedir Las cosas Pues que son espirituales Porque pues Si yo le pido Un millón de dólares Pues para qué Voy a querer Para irme de vago Para comprar Para presumir Para decir que Dios Estar conmigo No, no se ocupa Así que Dios Estar contigo No ocupas ni dinero No ocupas nada Lo que ocupas es Que tus palabras Que salgan de ti Sean palabras vivas Porque son de Él Y van a surgir Efectos La persona que las escucha Le va a traer paz Le va a traer esperanza Le va a traer Ese amor De parte de Dios Porque es un espíritu Parece que Dios dijo Las palabras Que Dios nos doy Son Espíritu Y son Vida Entonces Yo los Los invito A que no solamente Busquemos de Dios Sino que ahora En estos momentos Que se ocupa La ayuda La mostremos Pongamos lo que esté De nuestra parte Nuestro granito de arena Para que el amor de Dios Se siga manifestando Y permanezca En esta comunidad Y en este Bello territorio Que es Peca Porque la verdad Que necesita mucho La mano de Dios Para que Se quiten Esos vandalismos Esas agresiones Ese espíritu de muerte Esos plagios Todas las cosas Que nos están pasando Que es por demás Mencionarlas Aquí Necesita mucho La mano de Dios Y en las comunidades A otro Para que se den Ese es un sentimiento Es un espíritu Que Dios puso Para hacerlo Y ahí vemos El mover de Dios No lo vemos Con nuestros ojos naturales Pero lo vemos En las acciones En las actitudes Que estamos Haciendo caso Y proyectando Lo que Dios Puso en nuestro corazón Eso es Obedecer a Dios Eso es Hacer lo que Dios Nos mandó a hacer Entonces Pues adelante Y que Dios Nos los bendiga Y les siga Abriendo la mente Para que Dios Se siga proyectando En estos momentos Tan difíciles Y esas personas Que han perdido Sus seres queridos Que no han sido Respuesta En parte de Dios Pues logremos Estar Uniéndonos Y haciendo La oración fuerte Para que La respuesta de Dios Se manifieste Y pues Necesitamos Haber una Una comunicación Directa Y una organización En lo espiritual Para poderlo hacer Porque no es lo mismo Que yo oré por ustedes Que no me conocen Que no los conozco A que si Nos comunicamos Si tenemos Un arreglo O una manera De unirnos Para orar Y pedir A que sea así Nada más Entonces de que Un hilo Es fuerte Pero si dos Son más fuertes Que uno Tres Es más fuerte Que dos Cuatro Es más fuerte Que tres Entonces En la unión Se hace la fuerza Si nos unimos Y pedimos Por esta comunidad Que el Espíritu de Dios Se siga moviendo Y extienda su mano Y haga respuesta Yo sé que va a ser Fuerte la petición Para con Dios Y Dios va a responder De alguna manera Porque es su palabra Si no es la mía Él dice Que al que toca Se le habla Al que pide Se le da Al que busca Se encuentra Entonces Vemos en esa parte Que es donde Yo los pueda ayudar A decir Cómo orar Cómo pedir Y cómo poner Nuestro corazón Para poder recibir Lo que necesitamos recibir Para que entonces Dios se glorifique Y veamos la respuesta De Dios Que sí responde Entonces no tengo Otra cosa más Que decirles Más que Busquemos de parte De Dios Esa unidad Y que Iglesia Se soltara Jesucristo Está abierta Para todos ustedes Venimos La ciudad de Guadalajara Pero Pues ya Me está gustando Tanto pésamo Que ya me hagan De quedarme aquí Pues para cerrar Esta edición Amigas Amigos Vamos a remarcar Nada más De nueva cuenta Ese Mandamiento De amados Los unos A los otros En los últimos días A través De los medios Masivos De comunicación Electrónicos Como no es La televisión Nos hemos podido Percatar De otro Terrible Problema Que azota A nuestro país Caray Hasta aparecen Las plagas Aquellas De Egipto De Egipto Sí hombre Allá Allá en el sur Del país En los estados De Chiapas Sobre todo En Chiapas Ese terrible Movimiento De enfrentar A la fuerza Pública A la guardia Nacional Al instituto Nacional Del migrante Contra Gentes que vienen De Honduras De Guatemala Las caravanas De migrantes Y hemos podido Apreciar Ahí Inclusive Con coraje Con indignación Como personal Del instituto Nacional Del migrante Le arrebata Sus niños Sus hijos A las madres Se los llevan Los separan ¿Para qué? Para obligar A los padres A que se regresen Y luego Llevarles Sus lecturas Tal vez O tal vez Ya ni las vuelvan Lo que les comento Es una especie De introducción Al problema Que estamos viviendo Actualmente Aquí en Pénjamo Y en muchas De las ciudades Circunvecinas Sobre todo Lo que es Irapuato Lo que es Abasolo Lo que es La Piedad Muchacar En los puntos Donde pasa La carretera La carretera Federal Aquí en Pénjamo Podemos apreciar Ministro Sobre todo Señor de Vega Yo creo que ustedes Los han podido ver En distintos puntos A muchos hermanos Hondureños Los podemos distinguir Fácilmente Por sus rasgos físicos Pues Con piel Parecida A la africana Rasgos chatitos Así Tipo africanos Pues De inmediato Detectamos Que esas No son personas Vecinas O paisanas De por aquí De Guanajuato Y que decimos Muchos Porque ellos Piden Piden para Sobrevivir Y muchos Decimos No Que flojos Que se pongan A trabajar Quien les va A dar Trabajo Eso es muy Esporádico Aquí en Pénjamo Si acaso Pues No sé Límpial Hay el parabrisas O X ¿Verdad? Para que agarres Una monedita O dos Y ya puedas Seguir tu camino Yo les quiero pedir Amigas Amigos En apoyo A esa A ese mandamiento De amarlos Unos a los otros Y si no les damos Pues tampoco Los critiquemos Si Total Este El supremo Creador Los manda Por un camino Por un sendero Pero también Él los va A proveer Porque siempre Habrá gente De buen corazón Siempre habrá Gente fraternal Que aplicará Ese amados Los unos A los otros Sin ningún Interés Y hay que recordarlo Son seres humanos Como nosotros Si Y enternece Ministro Socorrito Señora Enternece Cuando trae Una muchachita Chiquita Aquí Dice Mira Atraese Negrita Enternece Enternece Eso Chihuahua Y vuelvo A reiterarlos Si no les dan Pues tampoco Los critiquen Hay que aplicar El amados Los unos a los otros Y vuelvo a reiterarlo Con todo el corazón Para que tenga Efectividad Y sea grato A Dios De otro modo De otro modo Así es No se Y aparte Es el Iniciado Que Aportando A ese tema Es bíblico Porque dice En la escritura Que Tengamos Buena asistencia Con el extranjero Que no es El pueblo Llega Que se la atienda Como que si fuera El pueblo Esa es una bendición Y Pues lo podemos ver En la nación Que fue Estados Unidos En su tiempo Porque en su tiempo Estados Unidos Se fundó Sobre esos principios Estados Unidos Acogía al inmigrante Acogía Al extranjero Y le ayudaba En lo social En lo económico En el trabajo Al grado Que llegó A ser La primera potencia Mundial Perdió Esos principios O sea Ahora pues Están problemáticos Porque ahora Con tantas políticas Con tantas cosas Se perdió ese principio Que tenía De acoger Y ayudar Al inmigrante Al extranjero Porque es su mandamiento Que Dios nos dio Dice que El extranjero Que no es El pueblo Se la atienda Se la acoja Se le ayude Como si fuera Del pueblo Como si fuera De la ciudad Eso es su mandamiento Entonces Esas cosas Lejos de maldecir Al país Lo va a bendecir La gente Por ejemplo De repente Pues hay Expresiones Como No es que se viene Lo peor Se viene La delincuencia Se viene aquello El amor El amor Tiene el poder De transformar Mentes y corazones Entonces La agresión Siempre va a dar Fruto El amor Siempre va a destruir Barberas Monteras Y estructuras Mal Intencionadas O mal Comprendidas De manera que Esos principios Lo que le reitero En la escritura Están Si hay Buen acogimiento Para el extranjero Para la persona Que lo necesita Va a haber bendición De Dios Porque son principios Que Dios nos pone Por eso nos dice Amados Los unos A los otros Que tengamos misericordia Del menos favorecido Del pobre De la viuda Que eso es lo que Dios nos pide Para que tanto protocolo Para que Tanta corbata Para que tanto rito Para que tanta santidad Si en las cosas Que se necesita ver No se ve nada Entonces Pues proyectamos Una Falsa religión Una falsa Creencia En un Dios Que no se manifiesta En esas cosas Porque No seamos puras liturgias Puros ritos Pero De actitudes Y de corazón Sincero No hay nada Tiene que Prefectarse el amor Seamos menos litúrgicos Menos tradicionales Y Prefectemos el amor De Dios Y vivamos su palabra Para que Entonces Donde quiera que estemos Dios se manifieste En su haber Desgraciadamente Pues en la escritura Lo dice Que estas cosas Pues son necesarias Que pasen Que pasen Porque Esta escrito Todo esto Tiene que pasar Dice que el amor De muchos Se va a enfriar A causa Del crecimiento De la maldad Pero que ese enfriamiento No pase en nosotros Esos pasen En los que no quieren Entender Y no quieren Proyectar el amor De Dios Que no se den En nosotros Más en esta región Que necesita El amor De Dios Y la mano De Dios Para la protección De tanto Desaparecido Para la protección De tanto Que sufre Por la delincuencia Por el narcotráfico Por el banalismo Por el secuestro Por tantas cosas Impunidad Muchas veces De autoridades Que han torcido Su camino Delante de Dios Más se necesita Que ese Ese procedimiento Que ese Ese enfriamiento De ese amor No se ve en nosotros Sino que hagamos La diferencia Hagamos la diferencia Como personas De Dios Viviendo Su palabra Porque también Dice A pesar de que hay Mucha maldad Dice que Donde Abundó Todo el pecado Sobreabundó La gracia Entonces Que eso Se manifieste En nosotros Que sobreabunda La gracia Nosotros Para aquellos Que necesitan El pavor De Dios No tengo Nada más Que decir Para el día de hoy Más que Ese sentimiento De amor Y esa fraternidad Que se ha dado Siga adelante No sea nada más Una emoción De un momento Sino que sea El inicio De una unidad Para pedir Unos por otros Hermanos Unos por otros Y que esta región De Guanajuato Haga una diferencia En las cuestiones De buscar De Dios Y se manifieste Solo Porque dicho sea de paso Es muy bello Que yo no había Andado paseando Lo ando conociendo Me han llevado A la presa Me han llevado A varios lugares Que realmente Es hermoso Este estado Maravilloso Yo pienso Que lo que nos hace falta Es eso Ese granito De amor Que se manifiesta En un museo Porque su gente Es bella Que sabe Tanta cosa que hay Su gente Es bella Y es dada Y son gente Los que tienen Ese corazón De darse Cuando Dios Toma en sus corazones Pues que Dios Lo bendiga No sea Un inicio Nada más Sino que sea El inicio De algo Que se va a proyectar Aquí en Perú Con amor De Dios Eso es lo que Dios Está Yo veo Que está pasando En todos nosotros Doña Elena ¿Dónde estamos Ubicados? ¿Dónde está ubicada La iglesia sacerdotal De Jesucristo? En la calle San Antonio Número 11 A un lado La calle Hidalgo Y a un lado La calle Hidalgo ¿Qué día se llamamos Acordita? Miércoles y cuerdas Miércoles y cuerdas A las seis de la tarde Pues ahí los esperamos Amigas, amigos Vayan Tengan ustedes La plena Y total Seguridad Que encontrarán Un concepto Muy diferente Un concepto Muy novedoso De lo que es El amor Y la presencia A Jesucristo La iglesia Sacerdotal De Jesucristo A través De el mundo Espiritual Pues ahí Se encontrarán Puestos Prestos Y dispuestos A tenerles La mano A dialogar A charlar Con ustedes Tanto Hola señora Elena Socorrito Y desde luego Al ministro Juan Israel Morales Sabias Pues amigas Amigos Pues todo lo bueno También termina Y hoy Hoy llegó a su fin Esta emisión De Escudriñando El mundo espiritual A través De las sagradas Escrituras La iglesia Sacerdotal De Jesucristo Ministro Juan Israel Morales Sabias Que tengan ustedes Una aventurosa noche Vamos a vender Adiós